Shiba, ¿nos hablas sobre estas alfombras tan bonitas? Bueno, estas alfombras tan bonitas son cosas un poco especiales que se ve con mucho bordado, algunos menos, algunos más que son de diferentes partes de Irán. Es por costumbre que en Irán siempre después de que se case una hija ya regalan todas las cosas que necesita la familia de la chica. Entonces, como es para la chica de casa, hacen bordado en todo. Si hacen un guilín, tienen que tener más bordados. Y cada uno tiene su utilidad, porque los que son largos, pues alfombra es algo fijo, alfombra es algo fijo, no se mueve, pesa más, es de ciudades, pero guilímes de origen son de la gente de los pueblos, sobre todo nómadas, que se movían, entonces la alfombra pesa mucho, tienen que hacer otra cosa. Pero ya alfombra es que, bueno, guilímes que regalaban a la chica debería tener más bordados. Y algunos de estos no eran para poner el suelo, algunos de estos, sobre todo los que tengo de otro lado, eran para coser detrás de una tela, que era como una bolsa, la tela era como una bolsa, para poner un set de equipaje de dormir. Entonces, porque ellos regalaban mucho un set de equipaje de dormir, y luego eso también todo debería tener bordado y debería parecer bien. Porque regalaba mucho equipaje de dormir para decir que mi hija es muy amable y recibe gente y acepta gente, entonces tiene que tener más equipaje de dormir, no sé por qué, pero regalaba mucho, a veces más que 20, pero todos estos deberían llevar una bolsa o una tela, depende del barrio o de la zona de ciudad. Y luego esta también debería tener bordados, y muchas veces también estos que tenían bordados eran encima de un guil, y lo pegaban, luego ponían uno encima de otro, lo que se veía de un lado solo eran guilímes bordados. Es especial, sobre todo para ceremonias de la boda y esto. Antes comentabas que era diferente la forma de hacer las alfombras de los guilímes, ¿no? Sí, alfombras con guilímes es diferente. Aquí tengo, por ejemplo, esto es como más bien alfombra. Alfombra tiene hilos que entran y salen, hacen un nudo y lo cortan, entran, salen, hacen un nudo y cortan. Pero guilímes no tiene pelo largo, no, pues está bien plano, en nada, son hilos que juegan, en lo que están haciendo. Digo, siempre hacían cosas especiales para sus hijas y cosas que se conocen por el mundo, sobre todo de alfombras, de todas las zonas de Irán, más bien son cosas que ellos hacían para vender. Entonces, pues lo vendían y se conocían por todo el mundo. Pero cosas que ya hacían para ellos mismos eran otra cosa, era un poco diferente. O trabajaba más, o tenía su estilo, o su material especial, algo así. Bueno, seguramente ya saben que la alfombra más antigua del mundo es la alfombra pasirik, que pues lo encontraron en un valle en Siberia, que tenía 2.500 años, por nombre de la zona, puesto nombre de alfombra pasirik. Con los demás regalos iraníes, que los reyes acameritos ya regalaban a sus vecinos del norte, por suerte o lo que está, se quedaron todos bajo la nieve, por eso quedaron bien, bien, sin tener problemas, que el hielo conserva bien. Y luego se quedó y llegó a nuestra época, que se ven dibujos de caballos y todo. Es que en Irán alfombra es muy mal por si significa, eres muy pobre en todas las casas. Ahora ya su hija se casa, entonces más regala más. Y nos has comentado que tienes glimps que tienen más bordados, ¿no? Sí, más bordados a tope, por ejemplo a este lado. Algunos que son largos, esos eran por, no eran para pasillo, eran por, porque arquitectura de Irán tiene, pues, tienen una terraza, es un poco largo, la chica después cuando tenía visita, ya sacaba este glimps, lo ponía ahí en su terraza, delante de su habitación, luego para servirte, algo. Era algo que se movía, pero alfombra no se mueve dentro de la habitación o sacarlo cada vez, porque pesa mucho. Pero el glimps sí que era para sacar de afuera, poner en la terraza y entrar, o desde su origen, que he dicho que era para no humanas, que lo hacía más bien en la gente de los pueblos. Lo hacían eso, se ve, por ejemplo, es un glimps, que tejido de glimps es este, tejido de glimps es este, luego encima han hecho bordado. Claro que has dicho que es de pelo corto siempre. Sí, sí, no tiene pelo nada, pero entonces han hecho bordado todo. ¿Y se hace con un telar esto? ¿Con un telar o con una aguja? Sí, sí, no, esto es bordado después con una aguja, pero de telar y esto sí que este de glimps también tiene, también tiene sus cosas para que lo hagan. Pero de ser, sé tanto, por tanto, pues bordado se llama Susani, muchas veces se llama Susani. Susani es aguja, es decir, ya han llevado mucho. Acá todo lo que lleva aguja lleva el nombre este que me has dicho. Sí, sí, Susani, se llama Susani, nosotros se llama Susani porque el trabajo es una aguja. Por eso dicen Susani. ¿Y la persona que hace estas cosas? ¿El diseño? ¿Cómo...? El diseño al principio eran cosas, pues por ejemplo animales creativos, pues eran lo que imaginaban, algunos que parecen un poco raros, eran animales imaginarios o a lo mejor animales que los imaginaban en paraíso. Siempre pensando a un sitio mejor de lo que tenemos, de lo que estamos, entonces animales también parece un poco raro. Bueno, depende de la zona, también cada uno tiene su historia, no se puede hablar así tan algo completo para todo, pero depende de la zona, se cambian los dibujos, animales, incluso cada trozo que aquí se ve, por ejemplo, cada uno de estos significa algo. Por ejemplo, eso es cuerno de la cabra, por ejemplo, para ellos. Cada cosa que se ve, cada dibujo que se ve, significa algo y viene de algo. Algo de la cultura iraní o de la naturaleza. Sí, de iraní, pero de la zona que también, porque es un país grande, cada parte tiene su cultura, su idioma, su religión, su arte, su obra, su material, pues de diferentes climas también. Acá porque son diferentes lanas también con lo que se tece. Bueno, eso es como, por ser antiguas, sí o sí, todo son lanas naturales y de animales que a lo mejor ellos mismos lo tenían. Y también de colores y todo eran de pigmentos naturales, de colores naturales lo hacían. Ellos hacen sus propios pigmentos con productos naturales. Los que tenían, no sé, granada tiene un color, el otro tiene un color, utilizaban de todo. Sí, sí, se utilizaban de todo. Por eso se queda bien, hasta ahora se queda bien. Tengo incluso de un ciclo. ¿Y tapices para las paredes también se usaban? Tapices para las paredes, por ejemplo, esto que he dicho, cuando deberían coser una bolsa detrás para un set de equipajes de dormir, ya lo ponían así. Y luego otra bolsa encima, otra bolsa encima, y luego lo que se veía de la fachada era esto. Parecía que es tapices de la pared, pero no era tapices de la pared. Tenía una función que hacía, pues daba belleza la habitación, pero también estaba haciendo algo para que la bolsa que lleva por detrás, que lleve un set de equipajes de dormir para la chica. De cuando tenga visita, pues tenga mucha visita y utiliza todo. Y hoy también he visto en algunas casas que quieren hacer algunas decoraciones un poco especiales, originales. Lo ponen, no ponen uno encima de otro, lo ponen alrededor y funciona como un sofá o un buf, algo así. También parece muy chulo, pero sí. O sea, tapar la pared no era, normalmente no era para tapar la pared. Más bien el suelo es importante, siempre el suelo es muy importante, que tenga de todo alfombra, sobre todo alfombra, no guilimes. Al guilimes se movían, era lo que era para sacarla a poner. Era más fácil, pero tapaban de todo. No se veía nada, aunque los mayores hoy día también lo hacen, que todo alfombra, alfombra. Sí, una alfombra quedaba vieja, también encima ponían otra, no lo tiraba. Ay, pues Chiba, muchas gracias. Tienes unas alfombras preciosas. Muchas gracias, muy amable. Nada, que digo, me ocurrió solo todo, es como galería y también talleres de bellas artes, que he pensado que haya de todo. Pero también digo, estos alfombras me ayudarán a lo mejor económicamente. También como son algo especial y no han visto, casi nadie vino que me diga que he visto algún sitio o algo parecido. También es algo como para presentar la cultura y el arte. No me llegó muchas ideas de imprimir hojas de libros antiguos de Irán encima de cojines. Me llegó la idea de poner esto e imprimir murales antiguos de Irán encima de cojines. Todo casi era algo que tenía algo que ver con mi trabajo de toda la vida, de presentarlo, de hablar sobre esto, sobre la cultura. Pues muchas gracias, Chiba. Muchas gracias, Chiba. Vale, ya vendría a verte de vez en cuando a ver las alfombras. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Alfombras y las obras, porque aquí siempre cambiamos las exposiciones. Bueno, depende, esta exposición también era muy interesante porque han trabajado tres artistas catalanes con tema de glimes y alfombras persas. Bueno, dicen que han aspirado a los dibujos de arte, de los colores, de grimes y alfombras persas. Vale, Chiba, pues muchas gracias. Ahora vamos a ver la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.